Hey gamers como estan aqui DAR 2001 en un gameplay de Dead Tracker 2 chicos vamos a jugar una partida aqui bien bonito todo bonito y aqui con zombies y muerte y todo eso ya saben y vamos a jugar una partida de sobrevivir a ver hasta donde aguantamos es en el mundo vamos a recoger aquí mi varo o trabajo diario vamos a empezar con el sniper mira estas muy feo amigo bueno vamos a empezar aquí jugando con el super sniper y pues vi que les gustó mucho el video de me hago el chicos va a seguir subiendo este tipo de juegos juegos eh trabajamos un poquito este tipo de videos pues a mi me gustaron y a ustedes vi que les gustó mucho asi que vamos a empezar matando estas porquerias de zombies mueran malditas vamos a darle eso se tapan con esta madre y pues troleamos mucha gente y pues no vimos tretas pero algo algo es algo no esperen dejenme quito esto no lo vean no lo vean dije que no lo vean y ya y pues vamos a seguir al lo mejor voy a alternar un dia voy a subir como se llama esto no me acuerdo ah video reaccion por ejemplo este viernes toca video reaccion y el siguiente viernes que sigue toca omeagol chicos por ejemplo este viernes que ya se esta acercando ya esta bueno todavía falta pero ya esta acercando voy a subir video reaccion chicos va a hacer una nueva video reaccion para podernos espantar o quedarnos con cara de que pedo wey o sea me voy a espantar ay 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 pues vamos a seguir aquí y voy a subir a la serie de 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 moncrip o de mike como le quieran decir voy a subir el lunes si todo sale bien así mira con la esta metadora hacemos si todo sale bien porque pues es una serie que pues sabes es una serie y para que para que no empecemos jugando bien ya el moncrip y ya después eh vomitron yo si te vomito donde esta esperen 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 carnal donde estas ahi estas muere 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 oh no alguien ingresa a la zona vamos vamos eh eh oh mate un cerdo escucharon un cerdito y uno matamos a piglet si lo mate ese wey nos quedan 13 segundos chicos vamos a poder sobrevivir o nos van a atrever o no nos van a atrever seria padre que te pudieran saltar aca la a donde esta la metralladora seria muy gracioso dale dale objetivo cumplido listo misión cumplida y ahora si vamos a empezar con el esperen me estoy estirando vamos a empezar con la arena para ver si sobrevivimos o si no nos morimos si ahora si oh cobrar recompensa gracias que amable ahora mundo ahora le ponemos aquí menos menos aquí ya estas y la arena vamos a ponerle jugar tiempo ajá en amigos eliminados estos son mis para mis lo que he hecho y pues vamos a empezar ay perdón que otra cosa les iba a decir ahi no me acuerdo bueno como cambio de arma no me acuerdo espete 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 opciones teclado disparar causa arma siguiente no como que no no oye no se que estoy haciendo chinga este quiero cambiar de arma ok así y la pistola o bueno a ver tiene el autodisparo no no espera 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 no que no me gusta el autodisparo controles disparo automático no disparo o mal con mira de hierro disparo automático a ver ahi estas ahi esta yo disparo me gusta mas asi como que dispara solita no 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 hasta cuando salio la entrega de dead trigger osea esta salio de oh puedes poner el autodisparo cual autodisparo mejor disparo yo asi nomas apunto con el asi nuevo a un juego normal de shooter cállense ha sobrevivido a la oleada ay perdon todavía estoy medio enfermito por ahi voy saliendo de la enfermedad ui paso sobre la mina no me pasa nada pasa otra vez no me pasa nada Me iba a dar miedo si le disparaba Vamos por aquí Hola amigo, ¿cómo estás? Te dolió, perdón La caja mágica, ¿cómo corro? ¿Cómo acuerdo? ¡Corre! Su jefe de killer ¡Inmortalidad! Vengan para acá, bebé Ahora sí con el cuchillo ¡Gracias! O si nene, o si nene, soy jefe de killer So ya, se me está acabando el power ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Hola señor zombie, ¿cómo está? Le corte la Hola sí, caí sí ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¿Le duele? Ah, le dole, a mí también me dolió ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiene una mosca! Señor, usted tiene algo en la cara. Déjame ser loquito. Ahí. A ver, ahí mueva. No se mueva. Ahí. Listo. Tenía un billete. ¡Guajo! Salió volando. Baneámonos por acá. Y muere... ¡Ja, moriste! ¡Te moriste! ¡Ja, ja! Bueno, chicos, vamos a seguir aquí jugando el Dead Trigger. Y pues, chicos, a lo mejor el... Ah, sí, ya les dije yo. ¡Ja, ja! ¡Bravo, Alan! Eran todo lo que les quería decir, ¿no? Viene un zombi, viene un zombi. ¡Muérate, zombi, hijo de tu puta madre! ¡Ah! Creo que era lo único que les quería decir de información. Pero la información no me sabe por si la querían escuchar. Si no, pues no la escuchan y ya. ¡Ah! Oye, revivir. No, no, no. ¡No! Bueno, ya no pude revivir. Fue todo lo que aguanté. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y pues... Ahí en el botoncito. ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, eso me gusta! Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y nos llegan las dos cartas. Vamos a ver. ¡Oh, mira qué bonito! Y pues salimos. Y ahora sí, espero que les haya gustado. Y denle ahí, hay un botoncito abajo que dice suscribirse. Y también una manita ahí de... ¡Ah, puta garradito! ¡Nada desangrada! Que dice like. Bueno, le pueden dar a eso porque es totalmente gratis. Así que nos vemos en el siguiente video. O nos vemos por ahí. O ya saben, lo mismo. Normal, ya tú sabes.